Vamos a continuar con más información. Tenemos que hablar de una marcha que van a estar realizando en Oliveros por un joven vandino. Estamos hablando de Johnny Zend, este joven que perdió la vida en el mes de diciembre en un accidente, en un terrible accidente de tránsito que sucedió el 22 de diciembre pasado cuando un joven, el moto y una remisera chocaron. Producto del impacto, Jonathan Zend, de 23 años, perdió la vida poco después. Su familia espera justicia y se manifestarán en Oliveros, lugar de donde es la conductora del vehículo. Esto va a ser el próximo jueves, jueves 11 a las 16 horas. Es la marcha que están convocando amigos y familiares. Esto va a ser en el Boulevard Santa Fe frente al ferrocarril. Convocan a todos los que quieran acompañarnos a pedir justicia por Johnny. Jonathan Zend, como decíamos, perdió la vida en un fuerte accidente que conmovió realmente a pueblo andino en vísperas de la Navidad. Porque claro, fue un 22 de diciembre. Un auto y una moto colisionaron en la esquina Urquiza y Alviar y ambos conductores fueron derivados al hospital Granaderos de Caballos. Producto de las lesiones que le dejó el fortísimo impacto. Jonathan, de 23 años, falleció horas después en el hospital Eva Perón. La conductora del auto, una mujer de Oliveros, estaba trabajando en un Gol Tren como Remis. Como decíamos, este suceso tan doloroso que conmovió sin duda no solamente a pueblo andino sino también a toda la región que fue el 22 de diciembre pasado. Y en este caso su familia está convocando a una marcha por justicia. Allí todos aquellos que quieran acompañarlos lo pueden hacer. Va a ser en Oliveros, el jueves 11 a las 16 horas.